Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos, por favor, qué bueno, Coqui, ¿no? Qué voz, por favor. Bien, esos aplausos. Una maravilla, una maravilla. El tango que siempre convoca, escuchábamos esas letras, y yo decía, no hay más escritores así, Coqui, ¿no? No, no, y pocos lo cantan como ella. O Marilín, la genia. Hay que tener ese timbre de voz tan maravilloso, sí. Exactamente, bueno, gracias por haber venido, gracias por estar aquí, hay más colectividades. No hay cartelitos. ¿Qué pasa con los carteles? ¿Qué ha pasado con los carteles? Esperábamos los carteles. Echa la culpa al marido, mira, no lo hizo, dice. Ah, es culpa de él. Muy bien. No hay cartelitos. Córdoba Capital, está hoy aquí la gente de Córdoba Capital. Vino alguien de Córdoba Capital, allá, allá, allá la señora de Rojo. ¿De Alta Gracia tenemos a alguien? Ah, ahora sí. Mirá, Enrique, ahí te está saludando, Coqui. Hola, Enrique, firme todas las noches, ahí. ¿Quién más allá? A ver, a ver, a ver. Mirá esa belleza que se quedó. Vino a ver Piñón y se queda para ver a Jimena Varón también. Mi amor. No, y la gente que está allá, están comiendo a full, vayan acercándose porque se vienen unos shows espectaculares. Falta Jimena Varón, la elección de la embajadora. Falta tanto, Pochi, Nori, saludos, gente que nos visita, que nos acompaña y nosotros preparando todo el escenario porque hay más bandas también y más grupos. Se están preparando, ya casi, casi que están. Está todo casi listo. Hoy conoceremos quién será la nueva embajadora de colectividades. Qué lindo. Me imagino los nervios de las chicas allá atrás esperando a ver quién, quién es la ganadora. Y las otras más que perdedoras se lleven una experiencia maravillosa. Y chau. No, y está muy bien. Estar acá, Coqui. Nadie pierde, nadie pierde. Nadie pierde. Además, siempre le pedimos aplausos porque no es fácil venir y desfilar y estar. Ya se han hecho amigas hace una semana que están compartiendo prácticamente. Así que gane quien gane. Creo que va a ser un éxito para todas haber podido disfrutar esta semana juntas. Las primeras veces que aparecías en los escenarios, Coqui, ¿te daba nervios? Sí, la adrenalina. Siempre, ¿no? Al día de hoy, al día de hoy. También, ¿no? Como ahora. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? La adrenalina que corre por las venas. El día que uno no sienta eso, se dedica a otra cosa. Dicen que si uno no lo siente es porque va perdiendo también el respeto a esto, ¿no? Y el amor por lo que hace, claro. Y el amor por lo que hace, claro que sí. Señoras y señores. Se va sumando gente ahí contra la valla. Mirá, mirá, van llegando. La señora se va abrigando también. Mucho movimiento de gente. Bienvenidos, amigos turistas. Que Alta Gracia los recibe de esta manera. Y que este encuentro sea de excusa para conocer más la ciudad todavía. Así es. Estamos listos. Voy a presentar ahora. ¿Usted me deja solo? No, me quedo acá. Me quedo aquí. Se queda aquí. Entonces, Morardo Blues Trio es una banda dedicada al blues rock que comenzó a partir del año 2013. Y con diversos cambios de formación llega a la actual con músicos de larga trayectoria. Jorge Cutro en bajo, Martín Pachu Rosales en batería, Rubén Morardo en guitarra y voz. Su repertorio está formado por estándar de blues nacionales e internacionales, temas propios como así también de jazz y otros estilos adaptados al blues. Aquí los tenemos listos. Que se escuche ese aplauso para recibir a Morardo Blues Trio. Gracias. 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 ¡Gracias!